Están recuperando su zona. No dejéis que eso ocurra. ¡El objetivo es nuestro! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen! ¡Nuestra iniciativa va en ascenso! ¡Atacad las zonas! ¡Estáis tomando la última zona! ¡Echadlos de ahí y atavad con ellos esa zona! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!